En la Catedral Metropolitana estuvo el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, quien informó que se reunió con el Cardenal Roberto Rivera. El arzobispo primado de México se comprometió, dice Esparza, a realizar una misa en la Basílica de Guadalupe para los electricistas despedidos. A salir de la Catedral, Esparza afirmó que no tienen, o perdón, que tienen como plazo el 30 de noviembre para resolver el conflicto del ESME con la Secretaría del Trabajo e hizo eco al mensaje del Cardenal sobre la desobediencia a las autoridades cuando no sirvan a los ciudadanos. Por eso renovamos nuestro espíritu de continuar sobre el camino de que se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho de nuestro país. Lo dijo muy claro en su homilía. Dijo que los gobernantes electos legítimamente tienen la obligación de respetar las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos. Tienen la obligación de legislar en beneficio de los derechos humanos de los ciudadanos. También dice su homilía que si el gobierno no lo hace, los ciudadanos no estamos obligados a obedecerles. Entonces eso es de una resistencia civil y pacífica hasta que respeten las leyes en el país.